No tuvo culpa quien nos inventó el dinero Ni el pobre chino que a la pólvora dio a luz Ni la oratoria encumbrada de los griegos Ni el carpintero de la tan famosa cruz Ni aquella bala de andar perdida Ni los gusanos en la cosecha podrida Huérfana culpa, huela sin dueño Donde se pose nunca crecerán los sueños Nunca crecerán los sueños Nunca crecerán los sueños Tuvo culpa el papel por lo que aguante Ni el instrumento por el disonante acorde Ni las costuras para que se ve elegante La recia porra que cuelga del uniforme Ni los escombros de haber caído Ni los relojes de cuantos envejecidos Si corre el llanto, si no resulta Me duele tanto cuando la culpa Ay, la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie Ay, la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie Quiero esa culpa de impinar los imposibles Que mis abuelos me obsequiaron en la infancia Deme la culpa de estallar cuando se arrime La cobardía con disfraz de tolerancia Culpa coraje, culpa valiente Esa otra culpa es la que aplaude el inocente Si corre el llanto, si no resulta Lo que me mueve, lo que me insulta Que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie Que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie No la tiene nadie No la tiene nadie No la tiene nadie A esa perro madre te lo mata una puta Tú la tienes